¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a Lucinda entre libros. Hoy les traigo un video diferente en el que creo que no va a salir mi cara y es que con todo esto del Reading Rush hay retos para como cada red social. Hay para Twitter, hay para Instagram y también hay para YouTube. Yo sé que no suelo subir videos como en lunes. Si hubo algo en lunes es porque seguramente el video del domingo se atrasó y por eso subió en lunes. Pero aunque no suelo ser de retos y tampoco del Reading Rush porque tienes que subirlos ese mismo día y esas cosas el de hoy me gustó y tiene que ver con dibujar personajes de algún libro que ya hayas leído. La dinámica es elegir el libro, abrir el libro y el que salga, como que el primer personaje que salga vas a intentar dibujar pero es en 30 segundos. Entonces seguramente voy a morir un poquito pero vamos a ver cómo me va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este es el resultado. Son 5 dibujos de 30 segundos de Harry Potter. Creo que no lo hice tan mal. Creo que se puede identificar quiénes son. Bueno, Ron no sé. Y Hagrid tampoco. Y espero que les haya gustado este video rápido. Y nos vemos en el próximo video. Ah, por cierto, eso que escuchan de fondo, eso es la aspiradora. Entonces, ajá, espero que no haya molestado mucho. Y pues no sé si voy a hacer otros, voy a mover las manos así, otros retos, pero a lo mejor sí. Entonces, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!